Es un placer para mí anunciar a los ganadores del concurso y exposición de ofrendas 2020 del Distrito de Bibliotecas Públicas de Aurora. Este concurso se realiza anualmente para honrar a nuestros familiares fallecidos en conmemoración del Día de los Muertos. Las ofrendas se han mostrado durante la semana en nuestras plataformas de redes sociales para mostrar la creatividad y diversidad de las ofrendas. Cada ofrenda fue calificada en base a la representación de cuatro elementos, tierra, aire, agua y fuego. Además, las ofrendas fueron evaluadas por su creatividad, diseño, color y textura. Cada ofrenda es una obra de arte con significado único. Como siempre, los jueces tuvieron la gran tarea de elegir a los ganadores este año y no fue fácil. Este año, nuestra ganadora del tercer lugar es la Dulce Vida de Gaby. ¡Felicitaciones, Gaby! Nuestra ganadora del segundo lugar es nuestra reina de Bella Jewelry de Aurora. ¡Bien hecha Bella Jewelry! Y nuestro ganador del primer lugar es Lejos pero mi México siempre en mi corazón. La biblioteca se comunicará con ustedes para entregarles su premio. Gracias a todos los participantes de la competencia y exhibición de ofrendas de este año, la Biblioteca Pública de Aurora se los agradece mucho.